Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, me tocó grabar adentro la casa porque está lloviendo, así que bueno, estoy grabando en el interior de la casa. La característica del palo de agua es una planta de origen tropical que se suele ubicar en el interior de la casa, aunque también puede tenerse en el exterior. Se le suele conocer también con el nombre de tronco de Brasil y se trata de una planta perenne con unas hojas bastante largas y que cuenta con una pequeña franja amarilla en el medio de la misma. Y otro aspecto es que el palo de agua es un tronco bastante grueso y con anillo. No se trata de una planta que suele florecer, aunque se produce dos veces en la vida de dicha planta, por lo que como ya he comentado antes, se trata de un hecho excepcional y que rara vez ocurre. Si la planta recibe los mejores cuidados, puede que podamos disfrutar de dicho proceso de floración. Como les he comentado, el palo de agua es una planta de interior, por lo que se debe tener mucho cuidado con los rayos del sol, ya que los mismos podrían terminar quemando la planta y dañarla seriamente. Lo más aconsejable es situar el palo de agua en una zona de la casa en la que haya bastante luz natural. Y en cuanto a la temperatura ideal, lo mejor es que la estancia en cuestión se encuentre a unos 20 grados. Si las temperaturas son demasiadas bajas, el palo de agua deja de desarrollarse y las hojas se terminarán por caer. Al tratarse de una planta tropical, necesita un ambiente húmedo para que pueda crecer sin ningún problema. En relación con el riego, el palo de agua no necesita mucha agua, aunque el sustrato debe permanecer en todo momento húmedo. Es normal regarla un par de veces por semana y si notamos que las hojas se oscurecen y se empiezan a caer, es probable que la planta necesite algo más de agua. Por otra parte, el exceso de riego puede provocar que la planta pueda sufrir alguna que otra enfermedad. El palo de agua es una planta que se puede reproducir por esqueje o a través de su propio tronco. Si decidimos reproducir la dicha planta, la mejor época para hacerlo suele ser durante la primavera o el otoño. Los expertos en jardinería aconsejan el trasplantar dicha planta cada par de años para que pueda crecer sin problema. También no hay que olvidarse de añadir un poco de fertilizante a la planta para que pueda recibir una serie de nutrientes esenciales y pueda crecer en perfecto estado. como podemos ver son cuidados sencillos que se pueden realizar sin problema. Si lo seguimos podrás disfrutar al máximo esta maravillosa planta que le dará un toque decorativo bastante interesante en el interior de nuestra casa. Bueno, yo a esta la tengo en el interior de la casa como ya les dije todavía lo único que no le he cambiado es la maceta que viene que es este plástico porque quiero buscar una especial para ella una más grandecita linda para poder cambiar el sustrato. Esta como ven viene con pino o pinocha como lo llamen sustrato de hoja y pedazos de troncos de corteza de árbol. Así que yo le voy a hacer el mismo sustrato y la voy a cambiar. Tenía pensado hacerle el trasplante hoy con el cambio de maceta y demás pero bueno por aquí está lloviendo así que me es imposible les voy a deber el video del este trasplante es muy muy bonita la verdad que es una planta preciosa y bueno espero que me prospere. Bueno, por aquí como ven está lloviendo hermosamente re lindo como llueve así que bueno mis plantitas está muy contenta porque ha hecho muchísima calor por aquí en estos días así que viene espectacular el agüita de lluvia así que bueno nada espero que les haya gustado que se suscriban lo compartan y bueno nos estaremos viendo en un próximo video chau 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 ¡Gracias!